hola a todos en este vídeo van a ver a la completamente nueva chevrolet montana una pica compacta muy bien equipada que prácticamente parece una sub familiar en vez de una pica es una camioneta que chevrolet la denomina sub familiar con maletera extendida la están orientando al uso más que todo familiar versus el uso de trabajo esta camioneta viene desde brasil donde fue un éxito de ventas la preventa fue enorme triplicaron lo que pensaban vender y es un éxito de ventas en la región básicamente es una chevrolet tracker con tolva la pica de la tracker al que quiera tener más detalles de esta camioneta les pido por favor que después de ver este vídeo continúen con el de atrás que al final les voy a dejar el vídeo de la tracker en un cuadradito son picap no muy grandes mide menos de 5 metros 4 metros 73 maniobra bien en los patios de los estacionamientos en los edificios en los sótanos muy fácil de llevar en el tráfico es prácticamente manejar una sub mediana mucha gente que no requiere una pica tan grande como las medianas que se venden en perú que mide más de 5 metros 15 más de 5 metros 20 y que carga más de una tonelada o haces un poquito menos 80 entre 800 a 1200 kilos esta pica carga hasta 600 kilos que no es nada despreciable está muy bien y tiene más de 800 litros de capacidad para esta pica la gran diferencia es que no tiene chasis es realidad tiene compacto no tiene una plataforma como de auto que no aguantan tanto peso por eso es que sólo está limitada hasta 600 kilos si adelante van dos adultos de 100 kilos atrás puede llevar 400 kilos si llevan cuatro adultos de 100 kilos cada uno así gorditos como yo sólo van a poder llevar 200 kilos atrás tiene sus limitaciones pero para lo que está diseñada está muy bien más que suficiente le doy algunos ejemplos tres de mis hermanos corren tabla con esta camioneta tiran su wetsuit mojado atrás cuelga su tabla en el techo les caería perfecto para los surfers para los bikers abres la tapa de la tolva puedes poner tu bicicleta cruzada o recta de repente una trocha afirmada esta camioneta de extracción simple y puedes llegar un carpintero se derrucho martillo lo tiras nada más atrás en este portaobjetos que tiene te alivia un montón de trabajo y la parte lo tienes a una altura bien adecuada para usar tus herramientas alguien que haga drywall un gasfitero cuántos usos le pueden dar esta camioneta mi mamá tenía un negocio de buffets llevamos algunas cajas algunos parlantes no muy grandes cajas con vasos con platos ideal duré así esto no alguien que tenga una florería un abarrote en una tienda de abarrotes una bodega donde requiere llevar algo de cajas no muy pesadas en conjunto pues harán 200 300 400 kilos ideal viene con un portaobjetos removibles si quiere usar toda la capacidad de la maletera o si no con el portaobjetos también es muy útil la maletera porque todo lo tienes a la mano y para familias atrás quieres poner realmente el cooler llevarte una parrilla sillas tirar el carbón tirar algo de leña pero todo en una sub cuando llevas cosas que pueden ensuciar la da pena no entonces a veces uno sacrifica ese no mejor ahí no vamos porque se va a ensuciar se va a malhorar mucha gente piensa si yo pienso así de un amigo cabiz de si sabe en este vídeo que hace pesca sería ideal no tira su web sus mojados o el arpón el hilo lo tiran atrás no importa que esté sucio llega a su casa y con la manguera la van todo y ya los olores ya no entran al carro no se quedan afuera en una sub no puedes hacer eso es más complicado tienes que tener más cuidado no ensucies tu camioneta la alfombra no es algo que se queda oliendo feo bastante tiempo muy interesante esta camioneta ha sido configurada para la región sólo con tracción delantera igual que la tracker viene con aros 17 con llantas de perfil un poco bajo yo creo que ahí han debido aprovechar para poner unas llantas un poquito más altas con perfil más alto en aros más chicos aún de repente un aro 16 con llantas más altas eso se los va a contar más adelante pero en general ese es el resumen de esta camioneta y este es el motor tres cilindros únicamente 1200 centímetros jubicos turbo con intercooler inyección multipunto este carro usa una faja distribución sumergida en aceite no usa cadena no usa faja seca la faja está sumergida en aceite les enseñó poco el motor su motor muy sencillo hay bastante espacio libre su motor con el mismo principio que tiene el onyx doble eje de levas pueden ver las tres bobinas únicamente tres cilindros no hay un cobertor el lo que quita el ruido está por acá arriba soporte motor grande y vienen hay bastante espacio por acá veo el módulo de la vez acá está el turbo está protegido con un sistema para que el calor no entre la cabina no derrita nada por acá entra el aire y bien por acá el aire se baja al intercule regresa frío una batería sedelco grandecita pero todo lo que ve está bien bien el aceite 165 de doble 30 tenga mucho ojo con eso para gastar la admisión diferente en esto es y ahora de plástico el alternador y un radiador pequeño un motor que al tener un cilindro menos es más barato de mantener usa menos aceite cuesta menos fabricar este motor tiene un funcionamiento algo ruidoso en las mañanas suena como un carro petrolero como una máquina de coser es por los tres cilindros cuatro cilindros hace un sonido más armónico porque dos cilindros empujan a otros dos cilindros en cambio cada dos cilindros empujan a un solo cilindro ya cuando el motor está caliente en los semáforos un poco no molesta mucho y andando desaparece el sonido y andando no escuchas nada el funcionamiento es bueno esto es lo que vas a ver en el futuro carros con pocos cilindros que caminen igual de fuerte que un motor de cuatro cilindros 2000 por ejemplo y estoy en el interior de la chair de montana una camioneta pick up familiar también para uso de trabajo multifunciones la van a ver muy parecida a la tracker tengo el vídeo en el canal ahí al final del vídeo les dejo el link en esta camioneta si nos orientamos que va a ser una parte de trabajo y una parte familiar hay algunos plásticos que sí ahora me van a parecer que van acorde a estos usos entonces tenemos plásticos duros al costado un reposaco relativamente como está forrado con una tela también de cocuero entonces para estos usos ahora sí en la tracker me hubiera gustado que sea plásticos blandos pero acá en la montana yo creo que está bien porque si vas a subir pues con un overall de trabajo con herramientas con las manos sucias con guantes en este caso plásticos duros van bien van acorde pero si ya la vas a usar para uso familiar ahí si de repente un poquito más de comodidad le vendría algo mejor pero igual por el precio para el segmento está muy bien el tablero también es duro salvo por una parte forrada que va hasta acá y acá no la forraron en este lateral bueno por donde uno mira está forrado para este es un eco cuero y detrás también es duro como que se ve un poquito más elegante un timón típico de chevrolet forrado también como cocuero las opciones para controlar la velocidad crucero limitador de velocidad velocidad crucero tradicional por acá controlas las opciones de la radio volumen cambiar de canciones contestar llamadas por acá prende las luces y por acá también regulas la altura de las luces eléctricamente bueno cuando están con peso en la tolva luces automáticas y por acá controlas las plumillas de limpiaparabrisas y también tiene las opciones del menú hay un botón de menú que les enseño miren la rueda va girando y con eso cambias las opciones del menú ahí van a escuchar un poco el motor de tres cilindros un poquito ruidoso el aire acondicionado también no es muy silencioso está acorde a este nivel de precios es un segmento económico tiene que ubicarse para que entienda un poco el carro no es que le falten cosas a mí yo creo que está muy bien equipado para el nivel de precios mi papá tenía un chevro de cruz del 2010 creo 2011 y tenía exactamente el mismo tablero una pantalla monocromática al medio color verde y velocímetro y tacómetro con un aro cromado análogos no está bien es funcional chevro le está sacando el jugo a sus stocks o a lo que saben que es fácil o barato fabricar entonces siguen ofreciendo este tipo de tableros para que sean un poco descontinuados se encetran bien en que tengas varias formas de ver cómo estás acelerando para que tengas economía ya saben el motor turbo consume y consume bien cuando lo pisan tiene que tratar de mantener la velocidad a bajas revoluciones para que no entre mucho el turbo y sólo tenga el consumo de 1.200 por ejemplo se lo he explicado un minuto rápidamente este carro es un 1.200 turbo mientras que estás entre 1.000 y 1.500 revoluciones es 1.300 1.400 centímetros cúbicos cuando estás entre 1.500 y 2.000 y es 1.600 porque el turbo está cargando un poquito cuando estás entre 1.500 y 2.000 ya el turbo cargó relativamente bien tiene la potencia 1.800 ya saben que el turbo se carga con los gases del tubo escape mientras más aceleran más gases y más potencia el turbo y ya cuando estás entre 2.000 y 2.500 ya tienes la potencia de un motor como si fuera un 2.000 centímetros cúbicos muy bueno y de 2.500 a más tienen la potencia de un 2.000 centímetros cúbicos bien potente para el uso familiar no sé aproximadamente es como que lo comparen con una corolla cross por ejemplo de un 2.0 más o menos esa es la potencia 160 170 caballos este carro sólo tiene 130 caballos y 19 kilos de torque pero más o menos esa es la comparación que siento ya saben que los turbos no pierden potencia en altura cuando están en carretera y el turbo está cargadito en carretera no estás a menos de 2.000 revoluciones tienen toda la potencia para subir a la altura para maniobrar en la altura para hasta para que tengan este carro en un lugar con mucha altitud no sea en perú 4.000 metros sobre el nivel del mar es muy común hay muchas partes del perú donde estás 3.000 3.500 4.000 metros tranquilamente o más hay partes donde pasas 4.800 en la carretera central todos los que viajan a la sierra de perú tienen que pasar por ahí entonces tiene un carro con turbo ayuda manijas cromaditas también lunas eléctricas espejos eléctricos tiene una ayuda en la conducción que es la alerta de punto ciego muy útil en una pica por las distancias no uno no ve la parte de atrás donde acaba porque la tolva es plana no hay pestillos físicos ni acá ni acá la única forma de cerrar los pestillos es con este botón pestillos tiene y si por a o b hay un cortocircuito y no funcionan tú jalas la manija y abre los pestillos también vieron que bajaron un poquito las lunas y subieron eso evita el vacío dentro del carro y que no te malore los oídos el timón regula en altura en profundidad el acierto de piloto también regula en altura hacia abajo está todo lo más abajo posible me gusta que baje un poquito más bueno que el timón regula en altura y en profundidad las pickups de trabajo usualmente las medianas sólo regulan en altura y no en profundidad que regula en profundidad te da un poco mejor posición de manejo este negro brillante continuó por acá es la única diferencia que veo versus la tracker un tipo mercedes ben no y la radio es sólo esto apple carplay inalámbrico android auto inalámbrico hace un par de años que maneja la tracker me parecía muy bien el sistema el touch la calidad y en estos tiempos que hay radio más grandes con mayores funciones ahora sí la veo que es una radio una radio buena pero ya con un tamaño un poco más pequeño de lo que ya se ve en estos tiempos me gusta que tengan la perilla de volumen y el botón para regresar rápidamente a las opciones propias de la radio ya no de la apple carplay corre bien enlaza bien el sonido de la radio siempre me preguntan suena de bien a un poquito muy bien me gusta y a diferencia de la tracker como hay menos espacio en la cabina va a sonar más fuerte tienes más opciones a que suene mejor esta caja de cambios es tradicional no es cbt de seis marchas seis velocidades y acá tiene una opción de l que es bajas un poquito más y no es que haga los cambios secuencial no tiene para el shift no tiene funcionamiento hacia abajo hacia arriba en la palanca para hacer cambios manuales pero si tiene un botoncito al costado que limita a qué cambio quieres que se quede por ejemplo justo ayer regresando había una subida bien empinada con tráfico y la camioneta iba en tercera y ponía cuarta y yo quería más bien que esté en segunda para que siempre tenga el turbo cargado sobre dos mil revoluciones apretando el botoncito lateral puedes bajar o subir hasta qué cambio quieres que se quede entonces yo le puse para que se quede hasta en tercera y que no ponga cuarta ni quinta ni sexta limité la caja de cambios a que se quede hasta en tercera esto les va a servir cuando tengan el carro cargado de cosas cuando esté en una subida muy pronunciada o una bajada también no están bajando de las sierras a la costa pueden limitar lo que se quede en segunda por ejemplo no oa que no ponga tercera interesante no es caja secuencia pero tiene un limitador de marchas me hubiera gustado que esta camioneta al también ser un uso mixto familiar y de trabajo tenga mayores salidos en la conducción las hadas no tiene velocidad crucero adaptativa no tiene centrado de carril no tiene frenado autónomo me hubiera gustado que esta camioneta ya cuente con eso está bien por el precio también no puedes pedir mucho no esta es la versión prime en otros mercados se vende como premier en perú no sé por qué no le puede poner premier imagino que es un tema de patentes hay una versión de entrada lt z que si no me equivoco va a tener unos aros un poco más económicos menos equipamiento ideal más bien para que quiera usarla para trabajo requiere una pica con estas condiciones con estas capacidades más económicas va a llegar la rs que se vende en brasil básicamente son accesorios nada que modifique la potencia si no me equivoco está del mismo tamaño de aros los rs de los años 70 en chevro es y modificaban partes funcionales a cambio en estos tiempos sólo modifican cosas estéticas de repente otros forrados en los asientos o costuras rojas cositas así esta es la camioneta interesante se emprende sin botón se accede sin llave muy bueno para este nivel de precios tiene espejo de noche mecánico unas luces incandescentes la guantera está iluminada con led tiene asas retráctiles esta camioneta en seguridad es muy buena tiene seis airbags es común que las pick-ups en perú vengan sólo con dos airbags esta tiene seis y en el asiento del copiloto han puesto la gata para hacer el cambio de llantas un lugar un poco usual está a la altura de los talones del copiloto me hubiera gustado que esté debajo del asiento de la parte de atrás pero ya no hay más espacio una camioneta compacta y esta camioneta cuenta con el freno de mano a la antigua tradicional me gusta una camioneta también para trabajo no miren por acá algunos temas de calidad hay una parte que se está levantando y en este lado no igual por acá el reposacón está forrado pero es un poco duro me hubiera gustado que sea un poco más cómodo adentro todo es plástico duro un lugar pequeño para guardar cosas igual por acá es plástico duro y este carabiner alámbrico funciona bien salvo que en las curvas se va para un lado se va para el otro se va para el otro esto es plástico duro y no hay algo que sujeta el celular a los lados se mueve para los lados y deja de cargar y estoy en la plaza trasera de la pica montana mis rodillas chocan bastante al asiento estoy bien erguido las rodillas como si estuviera en una banca la parte de atrás de esta montana es un poco incómoda yo creo que si el chofer mide metro 70 o metro 65 atrás puede ir una persona de metros 65 metros 70 no yo mío metro 80 esta es la posición con la que venía manejando y acá atrás no no podría viajar de repente un viaje corto me puedo acomodar no diría bien incómodo pero bueno reposacodo duro plásticos duros la manija cromada bonita la luna eléctrica y la polla cabeza está levantado me incomodo un poco la nuca y así el techo tengo unos cuatro dedos creo que este asiento está pensado para una familia joven o personas de no mucha estatura una luz acá en el techo tres cinturones de tres puntos los tres apoyacabezas suben tiene anclajes isofix el tercero cuarto punto para las sillas de bebé que es el títer un gancho adicional un anclaje adicional hacia adelante veo que las costuras el armado de estos asientos está solo bien me hubiera gustado que sea mejor lo que si el eco cuero se ve que va a durar si alguien entra sucio un niño entra y bota algo o algún operario o recuerden esta capitales multiusos sube con un traje sucio con barro o con polvo es fácil de limpiar ese eco cuero en esta camioneta creo que han priorizado el espacio de la tolva para que tengan mayor capacidad de carga mayor volumen versus el espacio de la plaza trasera creo que en la tracker va un poco más cómodo porque los asientos no están tan rectos no hay forma de reclinar asientos no hay espacio debajo de los asientos y las pick-ups en perú lamentablemente tienen que llevar extintor triángulo de seguridad y un botiquín de emergencia y el extintor es bastante grande lo han escondido bajo el asiento del piloto eso quita espacio a los pies tengo ahí adelante el extintor hasta que me golpea tendría que ponerlo en medio de los dos pies para poder viajar chevro debería ya tener atrás un anclaje para que vaya siempre en la tolva no sé si el reglamento lo permitirá o tiene que tiene que estar a la mano no lo sé y el botiquín y el triángulo de seguridad también van debajo del asiento quita un poco de espacio incomodan lamentablemente en perú las reglas son así es una pick-up que tiene una placa de un color diferente como si fuera de trabajo pero al final va a ser más usada por las familias el ministerio de transporte debería variar esa norma y también te voy a poner los stickers reflectivos y una serie de cosas no yo creo que el que debe usarla para trabajo debe pedir una placa para trabajo y el que quiere usarla para uso familiar y trabajos eventuales de gasfitería albañilería no sé drywall que no sea un trabajo pesado debería usar la placa tradicional de vehículo particular por acá abajo dos tomas de usb tradicional y una toma de 12 voltios un lugar para guardar una tablet revistas documentos detrás del asiento del piloto no hay ese espacio que esté la posición con la que he venido manejando el copiloto hace la idea que mi metro setenta acá está mi maleta porque no tengo donde dejarla atrás atrás está un poco sucia la tolva vamos a pasar al asiento del copiloto y con el asiento del copiloto de repente una posición de metro setenta acá mis rodillas llegan a chocar al respaldar voy un poco más cómodo en la polla cabeza ya está levantado igual me golpea un poco la nuca acá sí podría ser de repente un viaje de un par de horas igual no iría tan como pero podría hacerlo detrás del piloto si el piloto mide metro ochenta si ahí sí no podría hacerlo hay que buscar un lugar para el botiquín para el triángulo para que no te quite espacio en el piso la parte de atrás está bien justa y en general me siento como que un poco apretado hacia el techo hacia atrás las picas son así y con mayor razón esta pica que es compacta y este carro cuenta con internet puedes compartirlo a siete personas 12 metros a la redonda tiene bastante más potencia para recibir y transmitir el internet versus tu celular ideal para que los chicos viajen con la tablet puedan usarla para el trabajo cuántas funciones esto se une a longstar tienes una cierta cantidad de datos por favor consulten cuánto cuesta este sistema si no me equivoco viene por un año todo incluido me olvidé decirles también que en la segunda fila no hay salidas de aire acondicionado me hubiera gustado que tenga y este es el exterior de la montana un diseño muy muy agradable la tolva le queda muy bien se ve deportiva se ve juvenil me gusta el diseño aros 17 las llantas son michelin modelo primas y 4 estas llantas son de muy buena calidad y usualmente carros de este precio no equipan esas llantas son hechas en brasil son llantas para pistas son muy cómodas con muy poco ruido de fricción y ocultan bien las grietas del piso un poquito malo muy buenas llantas para ciudad para fuera de pista trocha no son llantas más que todo para la ciudad freno de tambor atrás ahí puede ver un tambor pintado de plateado de plomo me hubiera gustado que venga con freno de disco pero frena muy bien la camioneta y ante una frenada exigida y constante si los tambores pierda un poco la eficacia en su frenado pero estos carros el 80 70 por ciento de la frenada está adelante adelante si tiene freno de disco en general frena muy bien la camioneta esto es lo que me gusta bastante de la camioneta se ve deportiva la tolva se ve un poco alta los faros principales están para choque a media altura luz diurna faro completamente led luz alta led las direccionales y son incandescentes un despeje al piso muy aceptable y un buen recorrido de suspensión vean también aceptable no se compara al de una pica mediana pero sí bastante mejor que las subs esta es la versión premier que en perú se va a vender como prime por acá tiene toques de cromo negro un cromo oscuro me gusta bastante también y esta camioneta lo funcional de la parte delantera es sobre todo esta parte de abajo donde está el intercooler la banderita de chevro de color bronce por el costado estos stickers saben que en perú es obligatorio ponerse a las pickups no me gustan los stickers reflectivos el diseño de aros bonito pero me hubiera gustado que sea no negro porque las llantas se ve un poco más chicas visiblemente hace que las llantas sean más chicas pero me hubiera gustado que sea plomo más claro o un plateado color aluminio protectores para ramitas para piedritas en todo el lateral el acceso a esta camioneta es sin llave apretas este botón cierren las puertas el encendido también es con botón sin llave una barra para vuelcos no sé si es funcional no sé si adentro tiene metal barras para llevar cosas la lona marítima que vibra un poco con el viento y a veces distrae ahora esta barra que tiene acá imagino que es para amarrar cosas o para que lo que cargues no rompa la luna pero quita bastante visibilidad la barra también es como una especie de spoiler al tener cubierta esta parte le aumenta la cantidad de litros de carga en esta parte que aumenta la cantidad de litros de carga disculpen la camioneta esté sucia pero si quieren verla limpia vayan al concesionario sensores al costado sensores en el lateral sensores en la parte de atrás bueno buena cantidad de sensores y por acá atrás la parte más bonita de la camioneta que se parece a una mini silverado con las letras chevrolet en bajo relieve la palabra montana turbo y prime que es la versión y hay muchos accesorios para esta camioneta y parte de los accesorios son las letras las letras cromadas placa amarilla en perú te obligan a poner estos stickers y si ven hay una de uno en la placa significa que es un duplicado algo de haber pasado con la placa original me gusta el lateral los faros traseros son incandescentes tiene el emblema de chevrolet ahí muy muy bonito y miren el detalle de la de la compuerta esta compuerta tú únicamente te acercas apretas este botón y abre y tiene ayuda si estás con cosas en la mano baja cómodamente y acá pueden ver la lona si ayuda un poco a que el polvo no entre pero igual miren por acá como entró el polvo no van a llegar pues acá con alimentos no se va a empolvar igual miren les voy a abrir la lona hay un ganchito acá y levantas las lunas que yo conozco en este lateral tienen un pega pega un velcro a que perú lesión pega pega pero esta lona no esta lona tiene acá una canaleta de jeve que impermeabiliza la tolva hace que sea un poco complicado doblar esta lona no es tan rápido hay que sacar la canaleta de jeve por acá sacar la canaleta de jeve por acá y recién acá se puede hacer el rollito mientras que retrocede va saliendo la canaleta ven ahí la canaleta es un poco duro me gusta más el pega pega que esta canaleta pero entiendo que esta camioneta es hecha en brasil debe llover mucho y si no tiene esta canaleta de jeve debe valorar tus cosas que estás llevando atrás por acá y ahí ya pueden verla acá tiene el famoso multiboard las versiones de inicio creo que no vienen y se vende también como un accesorio por separado exactamente tiene muchos accesorios es algo bueno este multiboard va empernado por este perno que ya se me ha salido dos veces no es muy fijo el hembra de este perno es muy chiquito no me gusta mucho este sistema me gusta el tema de multiboard pero tienen que mejorar este perno voy a retirar esto este ya se me aflojó solo así que voy a sacarlo y con esto sale jalando de acá un gancho que tiene acá sale este aparato lo vas a sacar con las dos manos ya salió multiboard no es tan fácil creo que entre dos personas se puede remover más fácil pero igual para que lo vean tiene cinco espacios tiene huequitos por todos lados para que el agua corra si se llega a meter y esta es la parte de atrás o así este multiboard va anclado por acá esta boca de carga es bien baja comparado con mi altura me llega acá a la hora de subir las cosas no tienes que cargarlas mucho las picas medianas la boca de carga está a esta altura entonces tienes que cargar al peso las cosas que vas a meter acá no todo este sistema que vende plásticos acá también es del multiboard tiene ganchos para amarrar cosas iluminación de la tolva y acá también hay accesorios que se venden por separado como tomas de 12 voltios toda esta tolva está protegida con plástico de fábrica este multiboard no está de más decir que es de fábrica la lona es de fábrica y hay un accesorio que no trae una peruca es una lona eléctrica me dijeron que es un poco cargue por eso no la traen si alguno de ustedes la quiere ya saben que en otros mercados se vende como accesorios lo pueden traer o lo pueden pedir con el número de parte consulten por favor estoy en la tolva de la montana es relativamente grande la tolva no es tan chica miren yo creo que acá entran unas tres bicicletas montañeras está bien para poner la primera parte de multiboard unas letras c1 b1 encaja las letras y esta es la primera parte acá también puede poner cosas arriba puede poner cosas abajo y después va la segunda parte después de cinco minutos puede poner esta segunda parte si no juego legos de chiquito te va a costar un poco los bloques no si no has armado bloques o si no juego tetris no es tan fácil y ahora viene lo más difícil que es poner estos anclajes laterales el tema esto es que este pernito es muy chiquito para este hueco cuesta que el macho entre a la hembra así lo han diseñado ahora me voy por el otro que este es el más difícil o nunca va a entrar porque por eso es que se salía este pernito está doblado miren yo creo que acá debieron poner algo más robusto o más fácil de encajar es bien difícil poner este pernito este sistema es muy interesante pero lamentablemente no es tan funcional a más de uno le va a pasar esto tiene que ponerlo entre dos personas alguien que les ayuda a cargar mientras que alguien se mete por acá y comienza a ajustar con calma y recto qué pena bueno ya les digo que acá indica no más de 30 kilos no sentarse esta parte acá tiene infinidad de usos desde herramientas compras accesorios deportivos alguna mudanza pequeña si necesitan trabajar y ponen acá sus herramientas que tienen listo todo para poder hacer su deporte al costado su trabajo al costado y esta parte de acá no es tan larga porque es una camioneta compacta pero entran bastantes cosas les voy a dejar un vídeo para que vean más o menos todo lo que puede entrar estoy acá adentro no suena pero no va muy fijo yo creo que en próximas generaciones van a mejorar estos anclajes que le dio la puerta trasera es manual me encanta que se abra y baje despacito no muchas marcas ofrecen esto usualmente vienen en camionetas en cara este sistema para cerrar esta lona tampoco es muy fácil ahí cerró la lona y ahora hay que impermeabilizar esta canaleta cerrándola por acá cerrándola por acá cerrándola por acá y lo mismo del otro lado hay una tercera luz de freno la antena un detalle de este carro no tiene chapa si la lona está cerrada con la puerta cerrada no hay forma que ustedes la abran para abrir la lona hay que abrir esta puerta entonces al no tener chapa es algo más seguro de esta maleta se abre con la llave en el bolsillo y únicamente apretas ese botón tengo cosas atrás del extintor el botiquín el triángulo acá que la trocha está firmada puede ser un poco más de velocidad estoy en su vida para que la usar constantemente en este tipo de pisos yo creo que esta no es la camioneta para ustedes pero está respondiendo la camioneta pero no se siente a gusto no no es su fuerte más que todo para la ciudad pero si pueden traerla a una trocha ligera esta trocha no está bien afirmada está un poco maltratada hay que ir un poco lento estoy viendo a 40 kilómetros por hora si la trocha estuviera en peores condiciones como van a encontrar muchas trochas en perú creo que esta camioneta no está pensada tanto para esto pero si pueden venir a una trocha maltratada como esta que viene acá mira estoy en su vida ahorita de repente la cámara no no se aprecia eso es decir esas lomas que están un poco verdes al frente en la estabilidad está muy bien maniobra muy bien en piso malo estas llantas son unas michelin prime as y 4 que son muy buenas las tengo a mi camioneta de diario son cómodas son confortables no hacen mucho ruido no están diseñadas para esto pero ayudan en algo al confort la trocha está acá un poco más afirmada ya casi pueden ir un poco más rápido maniobra muy bien creo que la suspensión está buena estoy en los 50 kilómetros por hora en su vida sigue subida en unos huecos no sé no se siente que la suspensión se maltrata se siente la suspensión buena pero no es adecuada para estos pisos hay suspensiones más adecuadas para esto pero si quieren aprovechar su planeta para salir un poco de trocha pueden pero ya saben que hay camionetas que tienen mejor suspensión vamos a ver qué tal frena en bajada y en trocha 60 kilómetros por hora muy bien miren muy bien los frenos abs en piso malo usualmente no funcionan también pero miren acá ha funcionado bien me gusta la estabilidad miren la estabilidad no derrapa se agarra muy bien la camioneta en piso malo y en arena tengo algunas cosas atrás que suena por si acaso miren la diferencia el carro que está adelante es un sedán más bajo que debe estar yendo a 20 25 kilómetros por hora con esta pica vestiendo a casi 50 y la diferencia entre una pica compacta versus un auto sedán yo le pondría aro 16 con llantas 65 de alto caería mucho mejor es donde el auto sedán frena por completo con esta pica si es avanzando qué les parece está bien se siente que la suspensión está un poco robusta cuando no llega a ser una suspensión a pica mediana pero si se siente un poquito más robusta versus la tracker o versus camionetas subcompactas no se siente que se está mal logrando la meta pero no se siente cómoda en general está bien la suspensión para lo que está pensada la camioneta un saltito no golpea no topa el recorrer la suspensión yo creo que está normal no llega a ser un recorrido alto ahí saltó un poquito la suspensión para una trocha ligera está muy bien la camioneta y esta trocha que está bien maltratada si hay que ir bien lento porque el perfil de llanta abajo y la suspensión de esa camioneta no es para esto de repente una pica mediana tiene una suspensión más robusta como las que están allá por ejemplo pero quería enseñarles cómo funciona la suspensión que lleva hasta este punto y no hay otra que seguir avanzando pueden entrar pero hay que ir bien lentito la suspensión de las camionetas pick up suelen ser trotón es decir que golpean mucho porque están preparadas para cargar mucho peso entonces la suspensión ya viene rígida en esta camioneta no pasa eso porque la suspensión viene a ser la de la tracker un poco reforzada es un sistema de brazos que tienen dos topes eso hace que sea una suspensión progresiva es decir cuando no tienes peso es cómoda y cuando ya se carga llega a un segundo tope donde ya se pone más rígida entonces para el uso familiar a tener una camioneta cómoda y para el trabajo van a tener una camioneta que va a aguantar hasta 600 kilos de peso un poco más la versión que viene menos equipada y un poco menos esta versión que es la más equipada mientras más equipamiento obtiene más peso entonces carga menos al final no y cómo es el manejo en carreteras tranquilamente como una sub familiar puede decir 120 100 kilómetros por hora muy cómodamente muy rápidamente también alcanza la velocidad exactamente es turbo un motor 1.2 130 caballos 190 newton metro de torque 19 kilos de torque un comportamiento bueno en general y en carretera cuando ya el carro está con pista libre es muy bueno porque ya el turbo está cargadito listo para entrar a la potencia en ciudad si tiene algunas demoras a la hora de partir cuando quieres partir un poco rápido tiene un pequeño hipo una pequeña demora igual que en la tracker pero cuando partes tranquilo ante el uso familiar parte bien si eres de los entusiastas que quiere partir un poquito rápido los semáforos si tiene una demora cuando reaceleras vuelvo estoy a 40 reacelero demora demora y entrega la potencia turbo se carga con los gases del tubo de escape esa pocas revoluciones no hay gases entonces el turbo no trabaja bien cuando ya pasa a las dos mil revoluciones el turbo ya tiene gases y entrega la potencia entonces para los entusiastas a ir rápido a manejar un poco alegre prueben la porque le digo 40 metros por hora reacción a fondo demora y entregar la potencia después de un poco más de un segundo ahora en carretera como siempre está sobre dos mil revoluciones tienes la potencia lista entonces hay un compromiso ahora mientras que está menos de dos mil revoluciones y que no está bien cargado el turbo con los gases es muy económico pues un mil doscientos se te consume como 1200 los consumos de ustedes siempre me los preguntan aproximadamente en tráfico pesados 24 kilómetros por galón el consumo es considerable me estaba haciendo 5.8 kilómetros por litro el tráfico de lima para los que no conocen lima es peor que el del df de méxico peor que el de caracas y los choferes manejan un poco más agresivo más o menos para que sea una idea cuando el tráfico se libera un poco ya el consumo es más civilizado algo de 30 kilómetros por galón muy bueno y un consumo mixto justo ahora estoy pasando por pachacamá vengo de la carretera unos 32 kilómetros por galón es algo muy bueno ahora cuando el turbo no está cargado y estás en carretera y sólo quieres mantener la velocidad a 80 kilómetros por hora vas a 1500 revoluciones 1700 revoluciones no consume nada la cabeza así como 70 que otro por galón y así vas a 120 kilómetros por hora vas algo de 2400 revoluciones ahí el turbo ya está listo para entregar toda la potencia y ahí si vas consumiendo si no vas muy rápido algo familiar 100 kilómetros por hora la camioneta se siente muy a gusto una velocidad de carretera de velocidad crucero constante buena para esta camioneta yo no hago pruebas de consumo lo que le estoy diciendo es algo muy aproximado por lo que estaba viendo la computadora de las computadoras a veces también no son muy exactas tendría que tener más tiempo la camioneta tanquear de tanquear necesitaría la camioneta por lo menos un mes para tener una prueba de consumo real todos los motores turbo por más que sean de cilindrada baja cuando los pisas consumen esta camioneta yendo lento va como 1200 pero si pisas un poco el acelerador va como 1600 con 1800 y pisas a fondo va como un 2000 y como un buen 2000 tiene mucha potencia que es bien ágil una vez que pasa las 2000 revoluciones la van a aprovechar más en carretera porque en ciudad uno parte frena parte frena y siempre estás por debajo de las 2000 revoluciones la camioneta va cómoda en estas líneas que tenemos en la vida expresa la suspensión está muy bien y las llantas sobre todo están muy bien ayudan bastante que no se transmita el sonido dentro de la cabina y la iluminación de la montana pueden ver iluminación full led luz alta también y diurnas led la iluminación es muy buena tiene faros tipo proyector y alumbra de forma destacable me hubiera gustado de repente que la luz alta ilumine un poquito más fuerte pero en general está bien la luz alta como que le falta un poco de fuerza pero está bien es típico cuando la luz alta sale del proyector si tuviera luz alta independiente iluminaría más y cuál es la competencia de esta montana volkswagen tiene a la saber lo que básicamente es un gol con tolva en la pica de un gol es bien pequeña ahí les bajaron a toma de una cameta que encontré en un estacionamiento después tienen a la fiat strada que en perú llega como ram 700 también está algo similar en dimensiones pero en equipamiento no es más que toda una cameta de trabajo después tienen a la competencia directa que es la renault oro que es así tiene mucho de uso familiar y también uso de trabajo y después está la ram 1000 que viene a ser la fiat toro que se vende en otros mercados acá ya como ram también hecha en brasil la renault oro y la ram 1000 es competencia de esta montana yo creo que esta montana tiene mejor estabilidad mejor equipamiento un poquito más familiar se puede decir y la ram 1000 tiene creo que mejor suspensión es más cómoda tiene un poco más de recorrido creo que viene con llantas más altas no sea algo tiene más como la ram y la renault oro la que viene con motor turbo que viene con el motor de mercedes el 1.3 turbo es así es mejor en motor versus esta montana pero en la calidad de construcción equipamiento plásticos armado como como me siento me siento mucho mejor en esta montana versus la oro cada una tiene lo suyo se está poniendo interesante este mercado de las pick-ups compactas familiares cada una tiene lo suyo tienen que probarlas a ver cuál es acomoda más más o menos básicamente esa es la diferencia entre una y otro y también en este segmento de pick-ups compactas está la maverick la forma ver que esa es más lujosa mucho más equipada mucho más potente pero también cuesta no sé si el doble pero por lo menos un 70 por ciento más y como siempre los vídeos lo que me gusta y lo que no me gusta de los carros o lo que deberían mejorar o lo que creo que deberían tener lo primero que me gustó es la suspensión una suspensión un poquito más reforzada versus la tracker no es trotona pero no llega a ser cómoda como la tracker se siente un poquito más robusta que para nuestras líneas grietas pista malita huecos chicos pasas en un auto tendrías que frenar sobre parar y ver no acá pasas 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 y no se siente que la camioneta se va a malhorar o que estás dañando tu suspensión tú solo pasas muy bueno eso me gustó se siente la suspensión robusta no es trotona como una pick-up tradicional pero no llega a ser tan cómoda como la tracker se siente un poquito más firme y más robusta bueno me encantó la suspensión de esta camioneta y esto es también gracias a las llantas unas michelin primacy 4 que son muy buenas las tengo en mi carro de diario reduce la fricción el ruido no te transmite tanto ruido y aparte son cómodas son caras son buenas llantas raro que haya venido esta camioneta con esas llantas es un buen plus que venga con esta michelin lo segundo que me gustó es la maniobrabilidad en el tráfico fácil de cambiar ese carril al estacionar a maniobrar en los patios de maniobra de los estacionamientos que son chiquitos perfecto uno cuadra tal cual una su y no te das cuenta que estás manejando una pica mientras que una pica mediana una colorado por ejemplo tú tienes que estar pendiente de la cola no a la hora de cambiarte carril tienes que tener un extra espacio para que la cola no golpe al otro carro y para cuadrarte son más difíciles hay que hacer varias maniobras no acá no muy fácil de maniobrar me gustó eso y lo tercero que me gustó es que esta camioneta a diferencia de una pica mediana tradicional viene más equipada pues no porque es una tracker realmente apple carplay inalámbrico cargador inalámbrico muchas comodidades que usualmente las pickups no traen en nuestro mercado porque en nuestro mercado vienen pickups austeras básicamente las de entrada y ya son muy costosas si hay pickups que tienen esto pero ya pasan los 40 mil normalmente estamos acostumbrados en perú a tener pickups más que todo orientadas para trabajo bien austeras en equipamiento lo primero que podría mejorar de repente es que tenga plásticos blandos al costado o algo mayor confort lo segundo que me gusta es que venga con llantas un poquito más altas aros 16 con llantas 6.5 por ejemplo o con llantas 60 de alto la lluvia ha venido muy bien para nuestras pistas para nuestra realidad la gente que se la va a llegar a la sierra unas llantitas un poquito más altas y aros más chicos sería ideal para los huecos la trocha en mal estado lo tercero que no me gustó mucho es el funcionamiento del turbo pensé que ya habían solucionado el tema de estos hipos esta falta de potencia a la hora de reacelerar si vas tranquilo medio lento no vas a sentirlo pero si reaceleras un poquito fuerte a la hora de adelantar un carro a la hora de partir un semáforo sólo un poquito fuerte ya tienes una demora un hipo y en carretera igual no se sienten vacíos sobre todo cuando estás abajo de 2500 revoluciones sobre 2500 revoluciones perfecto muy potente muy ágil pero en el día a día van a andar siempre a pocas revoluciones eso es lo tercero que no me gustó y desde este lindísimo pueblo de pachacamac me despido muchas gracias por el vídeo gracias por dejar un dedito arriba en youtube si aún no están suscritos al canal de youtube ahí tiene un botoncito para suscribirse aquí en la campanita para que reciban una notificación a sus equipos a sus celulares oa su computadora para que puedan ver los últimos vídeos que tengo en el canal también pueden seguirme en tik tok en instagram en facebook en la web tester punto p si quieren comprar un carro nuevo o usado y requieren asesoría mándenme un inbox al instagram o al facebook y coordinamos una videollamada tiene un costo pero creo que es la mejor forma para poder ayudarlos por mensaje de texto un texto cortito no los puedo ayudar necesito conocer un poco más para que van a usar los carros que quieren comprar con gusto los ayudo por videollamada chau gente gracias por el vídeo